Jajajaja, cuy, 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 enlatado ¡Opa! ¡A bailar con Sol Barri! ¡Sí, sí, sí! ¡Así! ¡Oh, qué chistoso! Dicen que ya en pasto van a vender cuy, enlatado ¡Oh, qué chistoso! Que ni pieles ni en tú, que les van a vender cuy, enlatado Para mí lo rico es comerme un juicito asado Lo más sabrosito es con el cuerito bien tostado Y es más sabrosito, y si estás acompañado de tu querer Así es, marricón, pues cuando me lo como con mi mujer Y es más sabrosito, y si estás acompañado de tu querer Así es, marricón, pues cuando me lo como con mi mujer Dele vueltica, doña Rosita, que quede bien asado Dele vueltica, doña Suelita, el cuerito bien tostado Dele vueltica, doña Rosita, que quede bien asado Dele buen pica, doña soñita, el puerito bien asado Verás, doña Rosita, verá, 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 con las tapas de las de acá Servirán esos unguitos que me matan el guayabo Y verán que esté picante, ese ají bien colorado Servirán esos unguitos que me matan el guayabo Y verán que esté picante, ese ají bien colorado Verás, dele buen pica, doña Rosita, que quede bien asado Dele buen pica, doña soñita, el puerito bien asado Cuando ella come el cuicito asado, se me va poniendo cariñosa Para que vea como es la cosa, la gracia que hace el cuicito asado Se me pone cariñosa, para que vea como es la cosa, la gracia que hace un cuicito asado Mientras se asalto y espero, sírvase otro, doña Rosita Escuchemos musicita, que esto ya se está poniendo bueno Y rinde que rinde y nada que rinde Y rinde que rinde y nada que rinde Nada que rinde y nada que está secuy, carajo Que rinde y nada que rinde y nada que rinde y nada que rinde y nada que está secuy Oh, qué chistoso que van a vender puyendo atado Oh, qué chistoso cuando lo más rico es un puyendo asado Dele buen pica, doña Rosita, que quede bien asado Dele buen pica, doña Solita, el puerito bien tostado Oh, qué chistoso que van a vender puyendo atado Hola, qué chistoso cuando lo más rico es un puyendo asado Dele buen pica, doña Rosita, que quede bien asado Dele buen pica, doña Solita, el puerito bien tostado Pero nada que está secuy, y nada que está secuy, y nada que está secuy Verán A mi comadre Rosita ya no se le ve por la casa, no Solo se la pasa en el enido, por el estadio, por la plaza Su marido siempre se le escapa, se la pasa jugando en traza A dos cuarenta Que por la mañana sale y se le va Pelotica en mano y con su raqueta se va a jugar Que por la mañana sale y se le va Pelotica en mano y con su raqueta se va a jugar Con la olla Con la olla De la chara De la chara Con la olla de la chara Buscando a su marido en la chaza está Con la olla de la chara Buscando a su marido en la chaza está Por arriba Por arriba Por abajo Por abajo Por arriba, por abajo Con la olla de la chara Buscando a su marido que en la chaza está Por arriba, por abajo, con la olla de la chara Buscando a su marido que en la chaza está Ya no hace, ya no hace Colaciones, colaciones Ya no hace colaciones por arriba, por abajo Con la olla de chara Buscando a su marido que en la chaza está Ya no hace colaciones por arriba, por abajo Con la olla de chara Buscando a su marido que en la chaza está Mi panuchas, mi panuchas Ni suspiros, ni suspiros, ni panuchas ni suspiros ya no hace colaciones Por arriba, por abajo con la olla de la chara buscando a su marido que en la chaza está Ni panuchas ni suspiros ya no hace colaciones por arriba, por abajo con la olla de la chara Buscando a su marido que en la chaza está ¡Con José Rosa! ¡Con José Rosa! Chaza, mula, chaza, se le sale de la casa, ya ni siquiera la abraza, ya no comen la casa Ya está, mula, chaza, se le sale de la casa, ya ni siquiera la abraza, ya no comen la casa Chaza, mula, chaza, se le sale de la casa, ya ni siquiera la abraza, ya no comen la casa Ya no comen la casa, ya no comen la casa, ya no comen la casa No, 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 no ¡Gracias!